Don Cervando viajará a la playa para pasar Navidad, sin embargo allí también estará la tía Alicia, su némesis, por lo cual toda esta familia tendrá que pasar por mucho caos. Bienvenidos a Marco de Cine, en esta ocasión te haré mi crítica sin spoilers de la película Una Navidad No Tan Padre. ¡Comencemos! Bueno, pues obviamente uno ya con esta pequeña sinoxis sabe más o menos que atenerse a este tipo de películas. Y la verdad que si bien yo quería ver una historia amena, que tenga algo de cultura mexicana, pero sobre todo que sea simple de ver y entretenga, definitivamente acá no encontré esto. Porque tienen la mala idea de hacer una película que toma todas las situaciones ya vistas, pero sin embargo eso no es el problema. El problema es que no le sacan un buen provecho. Comencemos desde un principio la gran base de la historia, que es este enfrentamiento entre la tía y Don Cervando, que definitivamente las situaciones son realmente irreverentes, son situaciones que no pasarían nunca y lamentablemente lo llevan a una exageración que es muchísima, por lo cual tampoco te hace sonreír. Por momentos uno se pregunta ¿qué estoy viendo? porque esta lucha entre estos dos adultos parece una pelea de niños. A pesar de que ya la base era un poco fallida, debo reconocer que la producción intenta meter algunas historias secundarias de la familia, que de cierto modo funcionan, porque algunos problemas que ellos tienen son situaciones que más de uno lo hemos vivido, así es que ellos también se preocupan por sus problemas propios que por lo que está sucediendo en la familia, y eso me ayudó al menos a que la historia sea un poco más pasable. Como es 100% predecible, entonces uno ya sabe qué va a suceder, obviamente esto está preparado para generar un poco de humor, y al principio debo de reconocer que hubo situaciones en que uno sonríe, sin embargo ya después de la mitad este humor es completamente desinflado, y yo al menos no hubo momentos en que me pueda sonreír, ni mucho menos reír, porque ya no me causaba gracia lo que estaba viendo. Pero tampoco no es todo malo, porque si bien el guión y la creación de personajes no ayuda en nada a esta producción, debo de reconocer el gran trabajo actoral, porque cuando veas esta película te vas a dar cuenta que tanto sus protagonistas como personajes secundarios, hicieron un trabajo estupendo en mostrar una frescura realmente innata, y esto le da energía a la historia. Y más allá de que yo le encontré varias oportunidades de mejora, debo de reconocer también que hacia el final hay un mensaje que está cargado con mucha fuerza navideña, es sobre por ejemplo no importa dónde pases navidad, si tienes dinero o no, lo importante es con quién lo pases, y ese mensaje a mí me re gustó, y sobre todo es un mensaje muy acorde a la época que estamos viviendo. Y obviamente cuando ya estés en el final ya sabes lo que va a suceder, es realmente una historia bastante simple, sin grandes giros, es más bien todo muy lineal, pero sobre todo siempre tiene ese espíritu navideño que se agradece. Y por todo lo mencionado yo a una navidad no tan padre le doy, dos moneditas de oro de cinco, realmente una historia bastante predecible, situaciones que no me causaron tanta gracia, sin embargo se puede ver y tiene un mensaje navideño acorde. Más allá de esto recuerda que este es solo mi opinión, y en el mundo de cine hay varias miradas y todas son igual de válidas e importantes. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en Marco de Cine. Goodbye. Bye.